Hola que tal chicos, os voy a enseñar un truco muy muy sencillito con el que vais a poder cambiar la apariencia de vuestro personaje en el momento que os de la gana completamente es decir cambiarlo por una mujer, hacer lo que os de absolutamente la gana, para ello lo primero que haremos será cambiar de personaje y al cambiar crearemos uno no le vamos a tocar ninguna opción, simplemente guardaremos y continuaremos, una vez hagamos esto nos dirá que le pongamos el nombre, se lo pondremos y nos dirá si nos queremos saltar el tutorial online por supuesto nos lo saltaremos, una vez cuando estemos ya en la partida lo que tendremos que hacer es simple y llanamente volver a cambiar de personaje para volver a nuestro personaje principal, al personaje al que le queremos cambiar la apariencia, es un poquito rolleta que hay que estar de aquí para allá pero ya veréis que es super super sencillo, una vez elijamos nuestro personaje original y hayamos entrado a lo que es la partida con él tendremos que volver a hacer lo mismo, volveremos al personaje que acabamos de crear, volveremos a ir a lo de cambiar de personaje e iremos al personaje que hemos creado hace un momentito, yo en este caso le he llamado Toby, una vez vaya a jugar con Toby me dirá si quiero cambiar la apariencia del personaje en ese momento lo que haré será desconectarme de Playstation Network y automáticamente se me irá el juego al modo historia, una vez esté en el modo historia conectaré online, elegiré personaje y elegiré mi personaje principal y una vez entre al online me dirá que esta es la última vez que puedo cambiarle la apariencia y podré cambiarle la apariencia y poner la apariencia que me salga de las narices y volver a cambiársela tantas veces como quiera para trolear por si nos hemos equivocado cuando hemos creado el personaje para hacer lo que nos dé la gana así que chicos espero un porrón de likes, espero que os guste, que os ayude, un saludito y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!